¡Cantar al Señor! ¡Canté con fervor! Con fervor se preparan los feligreses católicos para ser testigos de la transfiguración del divino Salvador del mundo. El evento cúlmine y más importante de las fiestas patronales en la capital, que desde hace 17 años se realiza frente a la Catedral Metropolitana. Este 2017 no podía ser la excepción, aunque se llegó a pensar en otra alternativa debido a los trabajos inconclusos, en la Plaza Gerardo Barrios. Así nos lo explicó el párroco Francisco Góngora. Primero les he pedido de una forma gentil que se aproxime a las fiestas y que necesitamos no solo el espacio libre, sino también la limpieza y la facilidad de seguridad y todo esto que se pueda dar en el sitio. Entonces ellos gustosamente han cedido a hacerlo. La Alcaldía de San Salvador a través de un escrito se comprometió a retirar las láminas y a limpiar la Plaza Cívica para que el 5 y 6 de agosto se den cita frente a la Catedral 6.000 feligreses de todas partes del país y del mundo. Los católicos aplauden la decisión, pues aseguran que la transfiguración de Cristo no tendría el mismo significado en otro lugar. Este año los festejos son dedicados a los mártires con motivo del Centenario del Natalicio de la Virgen de Fátima y del Beato Monseñor Oscar Arnulfo Romero, bajo el lema Sentir con la Iglesia. Me siento muy feliz de que este país tenga, hayan santos, hayan mártires, hayan cardenales, hayan beatos. Es que qué maravilla en el país en el que nosotros vivimos, ¿verdad? La alegría no me cabe en mi corazón. 75 hombres son los encargados de llevar al Divino Salvador del Mundo en una procesión que recorre 14 cuadras del Centro Histórico. La imagen del colocho, como lo llaman los salvadoreños, llegó al país hace 500 años. Desde 1777 hasta este año se ha realizado esta actividad. No es hasta 1995 que se cambia y hace su primera transfiguración frente a esta catedral. Todo está listo para la celebración de las fiestas patronales en honor al Divino Salvador del Mundo. La sede será la misma frente a Catedral Metropolitana de San Salvador. Con imágenes de Denis Bolaños, un informe de Carolina Mengíbar.